Música Pone a correr a Riasco, pinta bien, se viene Riasco, Riasco, tiro al enero enganche, pasó, pide el primero, claro que sí ¡GOOOOOOOL! Golazo para el estudiante de Mérida, Riasco puso la pintura y el 1 por 0 pica adelante el estudiante de Mérida, hace rato que debió haber caído lo cierto es que el colombiano Riasco marca el de la ventana el equipo ganador estudiantes hazaña deportiva